Sagitario, como dice Carlita, ha estado muy bien, esos aspectos planetarios están Júpiter en Géminis y fíjense, compañeros, carreras técnicas, estudios, vecinos, hermanos, parientes políticos, resoluciones legales viajes cortos, estudios y todo lo que tenga que ver por ejemplo con la prosperidad es el mejor momento de que con la asociación de Géminis en la casa de los viajes, estudios o viejos amigos son digamos el puente de enlace y comunión para estar en un buen aspecto así que este signo, aprovechelo, hace un aspecto formidable y puede haber una mancuerna de alianza en donde si no hay celos por parte de la pareja yo creo que puede haber una armonía muy buena y Sagitario, estás a punto de culminar esto y hasta mediados del 2013 ya que cada, este planeta se mueve cada signo cambia a través del año, es decir, cada 12 años tú tienes que asimilar nuevas experiencias y casualmente es el regente de la astrología china, ya que cada 60 años hay un ciclo completo y cada 12 años va cambiando de elemento, desde metal, absorbes a madera, a fuego, a agua, a tierra y 12 por 5 son el ciclo completo de 60 años, así que aprovechelo Pedrito y hay que pensar que este signo va a tener un beneficio importante, un viaje a corto plazo y grandes dádivas, así que entonces cuando ustedes puedan lograr entrar en comunión con ustedes mismos incluso el ángel para ti Jaime es Sachariel o Anachiel y cuando recuerden esto estás vibrando y consumando las energías que Dios te ha dado Gracias, Calita